Hola amigos, bienvenidos a FIMA 2018 y en concreto al stand de New Holland. Una de las grandes sorpresas que van a poder encontrar es esta nueva serie de tractores T4S. Una serie de tractores que abarca desde los 50 hasta los 80 caballos de potencia y que está destinado a las explotaciones mixtas, agricultura de montaña y pequeñas explotaciones ganaderas. Estamos seguros que es una de las grandes sorpresas del stand porque está pensado de una forma muy completa con muchas opciones tanto de transmisión como de ejes, puestos de conducción para que pueda adaptarse a todas estas explotaciones que hemos estado adelantando antes. Punto por punto les habíamos adelantado que queríamos dar lo mejor, ser el referente. En cada apartado del tractor dedicarle el máximo de atención y las máximas tecnologías y sencillez de uso que haya en este segmento. Es un motor de última generación, common rail, con un catalizador pero sin la necesidad de tener que tener un filtro de partículas y sin tener que regenerarlo. Sencillez máxima, un solo fluido, diésel, pero con las máximas prestaciones y un nivel de entrega de potencia y par a bajas revoluciones que realmente les sorprenderá. Acoplado a este motor va una amplia oferta de transmisiones. Desde lo más sencillo, una 8x8 mecánica completamente, pasando por una 12x12 hasta una 12x12 con inversor hidráulico. Hay disponible también la opción de creeper para aquellas explotaciones que necesiten picar leña o plantación de hortícolas, seguramente encontrarán su velocidad más adecuada. El inversor, sea del tipo que sea, siempre ubicado bajo el volante para un accionamiento sencillo y cómodo. Por supuesto, alcanzará siempre la velocidad máxima de 40 km por hora para desplazarse por carretera. Otro elemento fundamental es el sistema hidráulico. Para nada lo hemos descuidado. Sistema hidráulico doble bomba, genuino, siempre en New Holland. Una bomba dedicada para la dirección y otra bomba dedicada, principal, que le llamamos para todo el sistema elevador, servicios hidráulicos, accionamiento de pala, para asegurar que siempre tendremos el tacto de la dirección y nuestro implemento o herramienta está trabajando al máximo rendimiento. También, algo muy importante, es la maniobrabilidad de nuestros tractores. Hemos dicho que nos vamos a mover en alojamientos ganaderos, en explotaciones mixtas, arbolados, algunas granjas que pueden tener elementos que dificultan el paso a través de sus instalaciones. Pues bueno, la dimensión, la distancia entre ejes, de en torno a 2,10 metros, le va a permitir una gran maniobrabilidad y transitabilidad por los alojamientos ganaderos. El tamaño de la cabina, ya pueden comprobar que el suelo, a pesar de ser plano, ha contenido muy mucho las dimensiones totales de la cabina, quedando en torno a los 2,5 metros, para asegurar poder entrar por debajo de cualquier instalación. Bueno, desde esta toma vamos a analizar la parte trasera, que es un elemento también fundamental a la hora de trabajar con los implementos. Como pueden apreciar, los distribuidores están ordenados de una forma lógica, identificados por los colores que veremos dentro de la cabina, y de un acceso muy rápido y directo para poner a funcionar rápidamente la máquina. Otro elemento fundamental son los acoples rápidos, opcionales, que podemos incorporar en estos tractores para un elevador que llega hasta los 3.000 kilos de capacidad de alzamiento en rótulas. Tiene un accionamiento externo de elevador con el encontraremos rápidamente la posición idónea para acoplar nuestro implemento y empezar a trabajar rápidamente. Como ven, la cabina tiene una luna trasera con un enventanuco, que nos va a permitir ver el trabajo que estamos realizando y la posición enganchada de nuestro apero, y con una amplia visibilidad gracias a esos cuatro postes que amplían la visión periférica en todo el rango de visión que tiene este tractor. Vamos a ir finalizando esta presentación, esta introducción de la serie T4S, pero nos hemos reservado una de las partes fundamentales para el final. No podía ser de otra manera. Se le ha prestado gran atención al desarrollo de un entorno del operador incomparable. Yo diría, sin ninguna duda, el mejor de su segmento. Es una cabina completamente nueva, de nueva generación, una cabina de cuatro postes suspendida sobre silent blocks de goma para apartar mayor comodidad al operario. Vemos que rápidamente vamos a encontrar nuestra posición gracias al ajuste del volante y el ajuste de posición del asiento, que puede ser de tipo neumático o mecánico. También es muy fácil familiarizarse con todos los elementos de este tractor, ya que quedan perfectamente identificados con sus códigos de colores. Todo lo que tiene que estar relacionado con el avance, las marchas, el acelerador, las revoluciones del motor, está identificado en colores naranjos. Ya sea la palanca de grupos, la palanca de marchas de muy fácil accionamiento y de recorrido muy precisos, todo en color naranja. Lo que tiene que ver con el apartado de toma de fuerza, está identificado en colores amarillos. El selector de velocidad, cómodamente instalado dentro de la cabina, no hay que ir a la parte trasera, que es lo típico en esta categoría de tractores. Lo tenemos ya incorporado dentro de la cabina para que fácilmente podamos encontrar la velocidad de trabajo de nuestra toma de fuerza. Y este mando, se lo ha asistido. Con este gesto simplemente activaremos o desactivaremos el eje de toma de fuerza. Ya digo, todo identificado con colores, el amarillo, para la toma de fuerza. Otro punto muy importante con el que trabajar en este tractor es el tema del apartado de hidráulicos, localizados todos sus mandos en esta parte derecha. La codificación de hasta tres distribuidores con regulador de caudal, con las salidas en la parte trasera ordenadas en vertical y todas agrupadas, se actúan con estos tres distribuidores posicionados aquí y el elevador tráselo lo manejaremos comúnmente con el genuino y afamado sistema Lifomatic Plus. Un elevador mecánico sencillísimo, con sus tradicionales palancas de posición y esfuerzo, pero que una vez reguladas actuaremos sobre el Lifomatic al final de cabecero para las maniobras y para hacer las repetitivas labores de giro en cabeceras y con una simple pulsación estaremos subiendo y bajando todo el día, ajustándonos a la profundidad y altura de trabajo que hemos determinado a primera hora de la mañana. Todo de una forma muy cómoda, muy sencilla y muy accesible para trabajar. Es un tractor que puede venir ya con predisposición pala, incorporando el joystick para manejarla y un techo solar siempre de serie en las versiones cabina. Entendemos que es un tractor que muy frecuentemente va a trabajar en zonas ganaderías o en alojamientos ganaderos de montaña y la pala es un elemento fundamental. Por ello, el techo solar es un elemento, creemos diferenciador, que era necesario incorporar en todos los tractores. También un potente sistema de aire acondicionado, premium diría yo, para que en cualquier condición, ya sea verano, ya sea invierno, para un desempañado rápido de los cristales, siempre encontremos el entorno lo más cómodo, confortable posible, para que solo el operador esté centrado y todas sus energías se empleen en la máxima capacidad de trabajo y en el mayor rendimiento. No queríamos dejar de presentar esta serie de tractores, hemos aprovechado la primera unidad que ha descargado en España y hemos presentado encima, pero estamos seguros que van a estar mucho más interesados cuando pongamos a este pequeñín a trabajar en campo y a de verdad hacer lo que sabe hacer. Muchas gracias, nos vemos pronto trabajando en el campo. ¡Suscríbete! 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 Pero nos hemos reservado una de las partes fundamentales para el final. Dicen, lo siento, pero tengo que hacer un ejercicio para ti. ¡Uuuu! 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 ¡Ya está! Ya estoy más tranquilo. Ahora va a salir una cama de puta madre. ¡Suscríbete!